Música 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 Vale Ahora viene otro auto más Con este auto, más allá jugué a lamentarle y jugué horrible Más allá el auto más feo que había visto Pero ahora, vamos con otro Con otro auto Que es Ojalá es más bueno Y es el Burkans, este es Burkans el último Es el Zipi Zipi Burkans Vamos a leer Diseño es bueno para Burkans, está bueno Está bueno Me encanta Me encanta Me encanta, pero me encanta más este, ¿cierto? Está bonito Está bonito, me encanta ese Diseño y pintura Vale Voy a ir por lo más oscuro Sí, está bien Está bien, está bien, está bien Está oscuro, está bien A ver, ponme un poco Ponme un poco Me están llamando Me están hablando Exactamente, pero también chiquillo Vale Oscuro Con negro Con minerales negros Muchas gracias Y si con... Metálico Negro, metálico Pelado Vale Nada mal Este Este O este, o este Yo creo que mejor Es este Y negro, a ver No hay mal Las ruedas Unas ruedas buenas, así haciendo estas, ¿cierto? Estas son del... Ah, y tengo de la Fet Charm Buenísima Se las dejo Ah, buenísima A ver, esto Se las dejo así A este le coloco algo bueno A ver, ¿quién le coloco a él? Así Es hermoso Es hermosísimo Y... Una bandita, así como de apoyo ¿A quién apoyamos? Este no Comunidades Salty Gamer Este es el... Salty Gamer Spocky 611 Team Fat No Ah, YouTube Gamer Me voy a apoyar YouTube Gamer Ya este no, eh... Muero Seguramente Este tiene un motor principal, ¿cierto? Va a ser un motor principal Da, bueno, va Se los dejo Y ahora vamos a buscar una partida Bueno, parece que estamos partidos y estamos ganando Estamos bastante partidos Estamos bastante partidos, eh Y eso es bueno Y cuando estamos... Que estemos ganando, eso es bueno Y ojalá... Y ojalá... Y ojalá no embarrarla Para afuera Para afuera Oh, la embarró junto A derrotar, 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 derrotar Inicia Uh... Copila Uh, uh, uh... Se puso complicado esta parte, eh De nuevo el lag De nuevo el lag De nuevo el lag, por favor, de nuevo el lag, no De nuevo el lag, no Por favor Te lo suplico Te lo suplico Oh Lo reventaron Vale, vale Me la engañó, me la engañó Esta pelota, esta pelota siempre Siempre me engañan esta parte, bueno Siempre me engañan ahí, igual Siempre Siempre me hace como el toquecito La pilla ahí Mierda, justo Otra Casi nitra ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el equipo azul? Tan... Tan poco bobeando aquí El equipo azul No, lo vemos a 2-0 Y este gol Oh, el lagolazo Golazo, buenísimo Bueno, ningún gol mío Van Helson Buenísima Por favor, me voy a ir metiendo colo Ojalá Uy, por ahí súper lento ¿Qué pasó? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a hacer a Sandrine? No, no está el tercero Ahí está el tercero Estaba viendo todo nomás Para allá Está ahí para allá Está ahí para allá Está ahí para allá no ¿Vamos? ¿Vamos? Upa 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 Mecano ¡Oh! ¡Qué violento ahí! Buenísimo derrote ¿Voy a pegarle? ¡No! ¡Compañero! ¡Vamos! ¡Buenísimo! 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 ¡Gol! Yo no hice nada Pero ¡Gol! ¡Qué buen rebate ese! ¡Gol! Mira, Juanja leen en 44 minutos Segundo, perdón Segundo Me da un puto gol Relencha a uno ¡Mierda! Vamos ¡Fuck! Hay que ir sin nitro, hay que ir sin nitro, hay que ir sin nitro Lamparra ahí, perdonen Vamos Vamos La ilusión en mi puta cara La ilusión en mi puta cara Lo cual Igual, igual, igual me convence esa actividad Dos disparos, mi ataque